Cuando recuerdo tu ausencia Mi alma se entristece, me da sentimiento Cuanto quiero tu presencia Para demostrarte lo que por ti siento Cuanto quisiera devolver el tiempo Y de esa manera mi vida cambiar Cuanto quisiera seguir tu sendero Cruzar las barreras y poderte amar Quiero que nunca te olvides Cuando ambos prometimos Amarnos que con ese idilio Seríamos felices Siento que todo termina Porque de mi te alejaste Vuelven La flor que un día me dejaste Muy triste marchita Vuelven, vuelven Que te estoy queriendo Vuelven, vuelven Que me estoy muriendo Marcelita Polanyi Que te remura Esilda Gutiérrez y Salvador Seche Están en mis sentimientos Solo vivo de recuerdos Y mi sufrimiento Cada día es más fuerte Aunque olvidarte Aunque olvidarte Aunque olvidar no puedo Por más que lo intento Sigues en mi mente Cómo olvidarte Si el amor es lindo No puede matarse Lo que bello fue Cómo olvidarte Si algo tan divino No puede dejarse Por orgullo cruel Cuántas veces quise hablarte Y así comenzar de nuevo Pero el amor es ciego Y a veces cobarde Siempre 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 Me decías Te quiero Cuando Tu amor Me entregaste Nunca Podrás Olvidarte Porque Fue el primero Vuelve 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 Que te estoy queriendo Vuelve, vuelve